Vamos, ¿qué tal? Nacho, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Pablo me echó de mi casa. ¿Cómo que te echó? ¿Por qué? Porque dijo que tenía que ensayar y cada vez que él vaya yo me tenía que ir. ¿Y por qué saliste tan desabrigado? Porque no me dio tiempo a armar. Pero está loco este pibio, se volvió loco. Bueno, abriguémoslo que le va a agarrar una neumonía. Bueno, que hoy va con nosotras. ¡No! 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 Te van a descubrir. Bueno, mañana bien tempranito lo sacamos y nadie lo ve. Dale, dale. Dale. Está bien, está bien. Yo lo voy a hacer un té bien caliente. Vaya, no, ojo, que nadie lo puede acordar. Dale, 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 rápido. Pero este bestamante es una porquería. Dejar a mi Nachito así en la intemperie solo. Pero estás loco y todo por esa música de porquería que él hace. Ay, pero ¿cómo no me avivé antes? Marichap y Aspirito, sos una genia. Gracias, gracias. ¿Saben lo que voy a hacer? Cablito la va a pasar muy mal. No, ¿en qué estás pensando? Disculpe, la profe. Lo que pasa es que no le da la cabeza. Sí, no tiene cabeza. Gracias por la manito. Y decíle a tu amigo que se casó porque lo voy a bajar todos los días. No, no, no. ¿Crees que se lo lleve yo? No, se lo voy a llevar yo personalmente. Bueno, tiene todo. El crudo, el queso, el tomate. ¿A ti le falta algo? No, no seas confío. Así te digo que tiene todo fuerte. Me falta el aderezo, Espirito. Para un minuto. Está bien. Listo, ahora sí. ¿Te acordás de lo que tenés que hacer cuando venga Pablo, no? Sí. Bueno, está bien. Pero si no viene. Ya te dije que sí cuando le llevé el sándwich. Escuché que le decían a los amigos que en la hora libre venían a ensayar. Y esta es la hora libre. ¿Y eso? ¿Qué fue? ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué rompiste? Ah, la manita me va a matar. Mirá, le arrollé todos los vidrios. A ver. Igual eran horribles. Bueno, dale, tomátela. Tengo que concentrar. Está bien. Ah, pará. Decíle a Maritza que el sándwich que me hizo preparar estuvo mortal. Adiós, chau.